Poesía, el premio de poesía se llama Alejandro Aula. Sí, así es. Ella es Yasmín Olea Montes de Oca. ¿Cómo estás, Yasmín? Bienvenida. Ándele, poeta, señora. Mira la quecharita. ¿Qué edad tienes, Yasmín? 29 años. Oiga, ¿qué edad descubrió usted la poesía? Yo creo que como a los 7, 8 años, siempre me gustó muchísimo escribir. Yo, incluso el acto de escribir, transcribir textos, ¿no? De aprender a leer y a escribir para mí fue una... Lo máximo. ¿Y qué poeta fue el que, o poetí, bueno, qué poeta, hombre o mujer, dijiste, esto es, aquí quiero ser, me te impactó. Fue un poema de Leopoldo Lugones que encontré en un librito chiquitito de este tamaño, de mis manos chiquititos, que me memoricé cuando tenía 8 años. ¿Todo este lo sabes? Yo supongo que sí. A ver, dinos un poquito. El... Solo ha quedado en la... Ay, no recuerdo bien. Solo ha quedado en la arboleda un poco de pajamustia... No. Solo ha quedado en la rama un poco de pajamustia y en arboleda la angustia de un pájaro fiel que llama. Cielo arriba y senda abajo. No haya tregua a su dolor y se para en cada gajo preguntándome... ¡Qué bonito! Y tú empezaste a escribir tú. Sí, sí, sí. Y luego tomaste clases para escribir poesía. Oigan, es que no es solo rimar. No, 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 no. No hay un tonal de tipos de poesía con sus reglas y demás. Sí, hay muchísimo. Yo estudié literatura en el claustro, después me fui a estudiar arteterapia porque también quería que la parte de la escritura tuviera mucho de sanación, de acompañamiento, de lo comunitario, esta cosa de... Pues el deseo de estar en grupo y de acompañarnos a través del arte. Sin embargo, la poesía es un ejercicio tal vez el más individual de todos, ¿no? El momento de crear, ¿cómo le hiciste para cazar estas dos cosas? Los encuentros de poesía son muy mágicos. Si bien el acto de la escritura puede ser muy individual, también tenemos espacios de escritura en conjunto, ¿no? Tenemos los talleres, tenemos espacios para compartir poemas que nos gustan o que escribimos. Hay muchas maneras de detenernos y de sostenernos a través de lo literario. Oye, ¿y qué tipo de poesía es la que más te gusta leer y la que más te gusta escribir? Me gusta mucho la poesía con temas de naturaleza, ¿no? Y también, bueno, pues el poema con el que me premiaron en el Alejandro Aura es mucho también una poesía un poco activista, ¿no? Una poesía que es poesía que se fija en problemáticas del mundo y en mi caso escribí un poema sobre abuso sexual infantil. Me pareció muy importante hablar de ello. Quería... ¡Qué fuerte! Sí. ¿Y cómo pasaste de lo bucólico de la naturaleza a un tema tan fuerte y tan cañón y al activismo poético? Porque también existen los desastres naturales y la destrucción de la naturaleza. Así que también la naturaleza es así. Fíjate, de levantar la voz y de hacerlo, de hacerlo visible, ¿nos puedes decir un poquito de la que ganó el premio? Sí, es un poema en doce cantos, así que es un poema de... bueno, yo le tuve que borrar un montón de espacios para que quede en el límite de 30 páginas del premio Iberoamericano. ¿Doce cantos? Sí. ¿Con coros y todo esto a ese estilo? Bueno, son doce cantos porque es la división en vez de capítulos. Entonces, tenemos doce secciones del poema. Es un poema muy largo. Es un poema sobre reconocer el trauma, ver el proceso de sanación, llegar a un sentido de esperanza, esperanza comunitaria, acompañar a otras personas. ¿Cómo se llama el poema? A ver, yo lo tengo que buscar. Te daría mi cuerpo, pero todavía no está publicado. Estamos buscando dónde se pueda publicar. Dinos tú un cachito. ¿Cómo deberías? No me la pongan nerviosa, está bien nerviosa. Un cachito. Conocí a mi padre justo después de cumplir cinco años. En esa misma época aprendí a letrear la palabra papá. A él le gustaba. Mamá dice que no conoces a un hombre hasta que te lleva a la cama. Cuando tienes cinco años te crees todo, incluso lo incomprensible. Aprendí a abrir un mazapán para sacarlo entero de su envoltura, sin migajas, sin pedazos quebrados. Lo sostenía entre mis gordas manos de niña. Paseaba con él hasta que un mal movimiento lo volvía a polvo. Entonces yo lo mordía con furia, cubierta como estaba de lo que ahora creo. Fue la primera sospecha de mi destino. Ojalá hubiera gritado entonces. Y ese es el inicio del poema. No, no, no. Qué fuerte. Qué fuerte. Creo que aquí alguien va a pasar a ver. No, ya no, ya no se atrevieron después de que. No se atrevieron. Es que Manolito le quería decir un poema, pero ya no. Oye, ¿cómo te seguimos en redes? ¿En dónde publicas algunas cosas? Si ya tienes publicado algo. Estoy en Instagram como jazzdepapel, J-A-Z-Z-Depapel. Y también estoy en Twitter, X, pero casi no lo uso. Entonces, sobre todo en Instagram. Jazzdepapel, mira, suena bonito eso. Sí. Entonces, hasta haces jazz con poemas. Un poco, sí. Sí, padre. Y bueno, estoy buscando cómo se publique este poema, pero he publicado antes cuentas infantiles. Pero cómo si ya tenías el premio, Alejandro, habla. El premio no tenía publicación. Hay que buscar, hay que buscar. O sea, no incluye el premio, el publicarlo. No, incluye el reconocimiento y algo económico, pero no es la publicación. Así que seguimos buscándole hogar. Imagina qué resistencia que publica toda la policía. No, no. No, no lo haces. No, no. Gracias por ver el video.